El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranco Bermeja a la noche del lunes atendió al llamado de la comunidad del barrio 9 de abril donde se generó un conato de incendio y que según versiones el hecho se registró por querer quemar algunas basuras generando una llama que no pudo ser controlada. El llamado del cuerpo de bomberos es a no hacer este tipo de actos que podrían generar daños irreversibles al medio ambiente. Gracias.